este jueves en Zambra más precisamente en la cocina de autor va a estar presentándose el grupo folclórico santiagueño Miki Silva no solamente va a celebrar sus 20 años de trayectoria sino también va a estar presentando lo mejor de su repertorio de chacareras y cumbias también un gusto saludarlos ¿cómo les va? hermano querido buenas tardes todo bien por suerte el gusto nuestro buenos días quería preguntar ante todo ¿qué representa para ustedes estar en un espacio como la cocina de autor en Zambra? la verdad que es un privilegio estamos muy contentos de que nos hayan convocado a compartir una noche con esa hermosa gente y en ese hermoso lugar ¿el repertorio que van a presentar es un repaso de los 20 años de trayectoria ¿o hay alguna novedad? y siempre siempre hay novedades con Miki Simi siempre hay novedades así que sí vamos a hacer un paso por todos los distintos géneros distintos géneros de folclore canciones como vos lo decías cumbia hasta chamamé el repertorio de ustedes no solamente estén integrados por Chacarera sino también por cumbia y por chamamé ¿habla de las influencias de ustedes de los gustos personales de cada uno o es una lectura de lo que a la gente le gusta escuchar? así es sí sí es una lectura ya que a la gente le gusta le gusta todos sus temas vamos improvisando y después en los ensayos plamamos todos sus temas un poco de los dos ¿no? porque también nos gusta esos temas ustedes ¿qué evaluación hacen en estos 20 años ya de trayectoria que llevan en la música popular? a ver ¿qué decirte? que estamos contentos conforme por lo que venimos haciendo por lo que hemos logrado y conseguido durante estos 20 años más como como grupo también ¿no? con esta formación que viene original hace años y bueno siempre viendo a la aceptación de la gente es que con eso muy contento y muy conforme muy común precisamente que un grupo mantenga su formación original me gustaría que se presenten por nombre y función dentro del grupo ahí está yo soy buenas tardes a todos gustando a la audiencia yo soy Adrián Cortés en batería buenas tardes audiencia querida Javier Santillán primera guitarra Marcelito querido yo soy Jenny Díaz una de las voces y en accesorios de Miquísimo Marcelo yo soy Cristian Coronel la voz voz y guitarra uno los escucha uno lee su su biografía y da y observa que el amor siempre está presente en las composiciones tanto cuando eligen interpretar un tema o cuando con las propias composiciones es así así es el amor la pasión impresionante impresionante el amor de la gente como lo vive como lo vive se divierte y bueno eso nos da mucha mucha alegría a nosotros ¿cómo nace Miquísimo? y Miquísimo por ahí del año 2004 un grupo de amigos que nos gustaba guitarrear cantar y así fue como nos presentamos en ese 2004 en el primer certamen nuestro primer certamen que fue en el fondo Canto Bar donde funcionaba aquí en calle Colón entre San Espeña y Libertad y salimos ganadores ahí del certamen entonces a partir de ahí no paramos más las horas de ensayo la convivencia y los escenarios ¿cuántos proyectos tienen más allá de estas presentaciones? y bueno los proyectos siempre estaban como nuevas grabaciones las expectativas por grandes escenarios en otras provincias dicen los chicos en los videoclips estamos con ganas de armar unos videoclips y bueno son varias cositas ¿qué sensaciones tienen cada uno de ustedes a propósito de lo que hablaba recién del amor que le da la gente ¿qué sensaciones tienen cada uno de ustedes el hecho de esa aceptación de parte del público a la propuesta musical de ustedes? las sensaciones son muy lindas desde el momento que llegamos a un evento o un festival o un recital hasta el momento que nos bajamos del escenario y la conexión que hay es increíble esa transmisión tanto de la gente como de nosotros hacia ellos es algo muy lindo así que disfruten que disfrutemos mucho ¿qué atribuyen esa conexión esa como dicen hoy los chicos esa buena vibra? exacto así es exacto el recíproco en lo que nosotros podemos transmitir y lo que nos transmita también nuestro público ¿no? componer ¿qué es lo que los inspira a ustedes fundamentalmente? mira Marcelo por ahí nosotros cada uno de nosotros los integrantes no es que vivimos exclusivamente de la música si bien es otro trabajo pero a su vez cada uno nosotros tenemos nuestro trabajo nuestro propio trabajo y después la vida cotidiana en el hogar la familia los hijos la mujer los todos lleva que la música es nuestro cable a tierra nos libera nos transporta a vivir ese momento a pleno ¿no? gustaría conocer la opinión de ustedes de cada uno de los demás integrantes en ese sentido de Javi Javi a ver también opinas sí bueno una sensación tan agradable que nos transmite como decían los chicos a seguir adelante es algo tan hermoso lo que hacemos lo que lo que brindamos que realmente es muy muy bonito muy agradable bueno para mí la sensación es que me ha pasado muchas veces por ejemplo el año pasado el año pasado que hemos sido revelación del Festival Nacional de la Salamanca era como un sueño hecho realidad porque hemos comenzado con como decía Jenny hace rato hemos juntado unos amigos para quizás para compartir un poco de folclore y se ha ido creciendo se ha ido formando una familia de tal manera que hoy en día por ahí capaz que me parece un sueño logrado pregunto también qué autores son los que ustedes lo tienen como espejo y qué autores se han elegido para conformar el repertorio que ustedes presentan en los shows hay distintos autores hoy en día también me preguntaban yo soy fanático de Leodán de los Manceros a Franco Gallo Nuevo y así Juan Carlos Carabajal no nos vayamos lejos aquí en nuestro pago tenemos muchos autores así que sobre todo soy fanático de de Leodán quien no lo es este con todo leodán y como ejemplo también de esa variedad de géneros que él ha hablado a lo largo de su carrera no este desde la chacarera hasta el chamamé pasando haciendo la balada y ahora la música urbana también que ha incursionado inclusive ha grabado así que les agradezco mucho y bueno antes que nada quisiera que reiteren día horario y lugar en el que se van a estar presentando ustedes bueno la invitación es para el día jueves 10 la cita es a partir de las 21 y 30 horas el short va a dar comienzo 23 y 30 en punto invitamos a compartir a disfrutar de este hermoso lugar como es Zambra y bueno los esperamos para disfrutar una noche sin olvidar entrada libre gratuita así que un gusto conversar aunque sea a través de este zoom ya nos vamos a encontrar personalmente en algún momento y le deseo lo mejor abrazo fuerte y disfruten gracias Marcelo querido un placer compartir con vos saludo a toda la gente del diario liberal un abrazo grande abrazo Marcel